Día 2 en Chicago y hoy vinimos al skydeck que es una buena experiencia cuando el tiempo está soleado pero hoy tuvimos la suerte de que esté todo nublado porque el propósito de este edificio es subir a un piso muy alto y ver la ciudad en un piso de vidrio, ajá como en un cubo de vidrio y ver todo pero está nublado entonces seguramente vamos a ver nubes pero igual estamos acá y les vamos a mostrar ya miren ven la cima de ese edificio no se ve porque está nubla pero miren les voy a decir que estamos entrando al edificio y hay como una mini feria miren hay shank check valentino pero es muy temprano ahorita son las 10 si está todo cerrado son las 10 de la mañana hola Lorena ¿qué haces ahí? chao hola Nat se ve muy lindo esta parte de la entrada es verdad las luces están quietas esta es la experiencia que venimos a vivir pero como está todo nublado decidimos cambiar la hora un poquito más tarde entonces vamos a cambiar la hora para las 6 de la tarde porque según la aplicación del clima a partir de las 4 va a estar el tiempo nublado parcialmente nublado parcialmente nublado esa es la palabra que va a haber un poquito de sol con nubes pero va a haber sol nos acaban de mostrar que miren aquí está un live view de lo que se ve ahorita allá arriba nada no se ve nada se ve muy nublado ya nos estamos yendo a desayunar miren allá arriba eso que se ve ahí los cubitos son los cubitos donde vamos a ver toda la vista pasa Natalia porque no te puedo dejar de reír tiene como unos sólidos 20 minutos así les voy a poner el video ahorita para que vean la razón ¿por qué lloro? porque solo me lloro de ella ahora tenemos que vengarnos sí hay que vengarnos ahora estamos caminando para buscar unas bicis para ir al museo de arte contemporáneo yo les he contado que el clima hoy está muy frío en comparación ayer está helado y nosotros ya sabíamos estábamos preparadas que aquí iba a ser frío en Chicago los días que íbamos a estar acá porque vimos la aplicación del clima que no sé qué pero ayer decían que iba a ser frío y hizo tanto calor la verdad es que sí salí bien abrigada no les hemos mostrado nuestros looks del día y ayer no se los mostrábamos yo les voy a decir que no salimos así temprano salimos y que con unas camisetas chiquiticas y un soter porque allí hizo calor y nos tenemos que volver a cambiarnos porque hoy la aplicación sí dice que va a ser frío o sea 60 grados va a ser lo más caliente y es muy frío para mí es helado entonces bueno estamos caminando congelando suéter y carne engeladas y hay personas con shorts vamos a rentar unas bicis para ir al museo y también tienen scooters ¿qué usan ustedes? ¿qué prefieren? ¿patineta esta? el problema es que yo he manejado scooter y he manejado bici pero nunca en la ciudad Nat dice que se va a caer yo estaré grabándola para documentar todo cada quien tiene su bicicleta excepto Natalia Natalia se ha quedado ok no esto lo estoy haciendo porque estoy en la acera pero una vez que ya no esté en la acera ya olvídense ya no voy a grabar más porque es peligroso la seguridad va primero miren el pelo tenemos que manejar bici como por 20 minutos para llegar al museo no estoy cortando no estamos aquí vamos bien vamos bien claro vamos en una subida ok ahorita estoy en la acera por eso estoy grabando super empinada esta subida y la broma hace estamos muertas acabamos pero está verde estuvieron una subida ok está en verde el semáforo ya estamos un poco más cerca de nuestro destino ¿cómo se hacienden? cansada pero por la subida esa el semáforo tenía 2 segundos para ponerse rojo y luego no se puede tomar mi corazón ella se mueve y se mueve así como que lo hemos logrado aquí atrás de mí está el museo de arte contemporáneo vamos a entrar primero ay Dios mío estos pelos gracias gracias vamos a entrar primero a la tiendita de de repartitos el gift shop alguien necesitó algo de tomar tipo una de agua que me dé energía la verdad es que disfruté el camino fue divertido fue divertido lo único que habíamos unas cuantas subiditas y ahí yo dije hubiese preferido un scooter pero ¿sabes qué es lo bueno? que es domingo y no hay mucho tráfico no hay nada de tráfico porque si hubiese habido mucho tráfico me hubiera llevado miedo vamos a subir las escaleras actualización de la tarde recorrimos toda la tiendita y bueno tenemos que ir a demostrar así que ya no podemos entrar al museo la tiendita estuvo cool miren la que yo compré un pin de chicago para mi boyshaw cuando llegué al hotel salopanco ahorita vamos a ir a una pizzería que se llama portofino la pizzería tiene vista al río de chicago aquí están mis niñas y en frente está el restaurante donde cenamos el día que llegamos ah sí no se lo mostramos pero tiene vista al lado también que me parece muy lindo ahí nos vamos a montar más tarde te puedes ver de forma ya estamos caminando hacia el barquito salió el sol bueno está entre nublado y soleado pero mejor que antes me gusta mucho esto como se ve esto es super liso ahora si ya llegamos aquí están los barquitos y ya nos vamos a montar ¿cuáles son los mejores puestos? ¿atrás o adelante? yo creo que atrás Karol decide que este es el mejor spot me parece más cool este spot porque no tenemos dinero alrededor esta es nuestra vista por el momento es nuestra vista ya terminamos el paseo del bote fue cool pero largo fue una hora y media exacta que ya yo creo que ya después de la hora ya yo sentía que ya era suficiente pero estuvo divertido y estuvo bastante informativo así que recomendado si es la primera vez que vienes en Chicago y no sabes nada sobre la historia los edificios arquitectura es una buena opción ahora saben que estamos Valentina y yo solas porque Lorena nos abandonó se fue al hotel y quede descansar 30 minutos y ya como que no nos pareció lógico Valentina de mí ir al hotel solo por 30 minutos entonces nosotras nos quedamos acá en el centro y vamos a ir a un Starbucks a cargar el teléfono en vez de ir al hotel y luego nos toca ir a Skydeck otra vez que vamos a encontrar con Lorena ya y saben que es lo bueno que ya hay sol ya no hay nubes así que creo que vamos a tener una buena vista ahí miren que ya tenemos los tickets llegamos como media hora antes que Lorena y los demás porque no calcularon el tiempo aquí antes de subir hay como un museo de la ciudad miren hay imágenes hay más historias aquí atrás hay como unas maquetas no las puedo grabar porque había como un grupito de gente y no quise interrumpirlas nos tomaron una foto nos tomaron una foto y me dieron un código para verla después aquí hay un apartamento modelo de mi edificio favorito de todo Chicago ya se los voy a mostrar este es el edificio favorito de carro de todo Chicago se llama Sabrina City y fue construido en el 67 o sea esto tiene años así se ve un apartamento por dentro tiene el balcón es un balcón en círculo si ven acá pero se divide mitad para un apartamento mitad para otro tiene medio balcón ok sala cocina Willis Tower es el edificio donde estamos ahorita y miren esta maqueta tamaño en verdad no sé a qué escala está pero el edificio fue construido en el año 1973 y vamos a subir a la terraza que es el piso 103 aquí vamos a entrar nuestra única vez entrando un metro en Chicago el fake metro nosotros pasamos por Sinatown pero por el barquito así que esta es más cerca es más cerca que vamos a entrar me parece cool como que es una experiencia antes de subir nos vamos a tomar una foto ahí en la pizza que no vamos a probar porque yo soy fan de las pizzas del gas y miren la pizza famosa de Cannes seria así de gorda esta parte del museo es como son fotos de los landmarks de Chicago entonces esta que si el bin esta estructura que no se puso eso es la feria que está en Navy Pier este es el teatro de Chicago ya estamos arriba ya les dije 103 pisos ay por aquí pasamos con el bote ajá todo eso lo acabamos de pasar mira que chiquitico es la cola o sea siempre nunca es como te lo imaginas esto es lo que yo esperaba así de full típico y toda esta gente bueno la foto va a ser como estresante voy a grabar aquí antes de que nos toque porque resulta que es solamente 60 segundos por persona para que te puedas tomar tu foto si en 60 segundos no pudiste chao suena una alarma y te sacan ok estamos listas para las fotos fue una experiencia estresante religiosa nos tomamos una foto cada una y una de las tres y ya no alcanzo para más nada ahora se las voy a poner aquí y ustedes digan como acabaron yo todavía no las he visto así que estoy nerviosa creo que no salió o sea sé que salió una de las tres salió por favor el señor que nos está tomando una foto tomó tres fotos tres fotos tres fotos y porque le pedí por favor puedes tomar otra y fue que la tomó porque él con una foto va a estar abajo bueno vamos a despedirnos de acá arriba con esta vez nos despedimos desde las alturas de chicago que pasó chicas porque están comiendo en el hotel si estamos en el bello chicago ni siquiera les mostramos a donde fuimos a cenar fuimos a un al muelle ya les mostré se llama el muelle pero nos mostramos el rooftop al que fuimos nada que ver no está recomendado se llama offshore y la comida era como comida de feria el menú era muy cortico pero tenían de todo era como que tacos ajá como que esos lugares que no se especializan en una comida ya dan mala espina y la vista estaba muy bonita pero hacía mucho frío probamos unos nachos malos unos tacos de queso no pudimos disfrutar de la terraza porque hacía mucho frío entonces decidimos pedir Shake Shack y esta es nuestra cena de hoy último día en chicago vinimos a desayunar a un restaurante que nos recomendaron un montón que se llama York ahí lo ven amarillo es como desayuno americano es como un i-hop pero de chicago pero de chicago pueden creer que no grabé nada no grabé los platos porque hoy el clima está perfecto no como ayer que estuvo nublado hacía frío en la mañana y ya ahorita la temperatura ahorita está subiendo así que está perfecto como ya les dije este es el último día en chicago entonces vamos camino a la feria de arquitectura y diseño estoy emocionada porque es la primera vez que vemos una cosa así y no sé qué esperar es como que sí porque la única feria que hemos ido en la vida es feria de ferretería y materiales de construcción de materiales de construcción bueno ya veremos hemos pasado por el río de días de noche de tarde no habíamos caminado por esta parte de aquí abajo nosotros caminamos por aquí arriba y ahora estamos aquí a la orilla ayer en el tour del bote nos explicaron que el río tiene ese color porque el fondo es de arcilla es de clay estamos caminando justo a este este la feria es ahí los patitos mira en el río también hacen tours en kayak la fuerza que tienes que tener en los brazos para recorrer todo esto en kayak debe ser muy cool pero agotador acá vamos a llegar a neocon así se llama la feria oh nada más en trendito miren yo acabo de comprar una silla para mi escritorio en amazon que no se las he mostrado y según Valentina no es cómoda seguro que aquí en esta feria voy a encontrar la silla perfecta que no voy a poder tener venimos del último piso estamos en el piso 15 y vamos a ir bajando y el piso 15 es de puro muebles de exterior y carlos encontró su favorito ya esta silla es mecedora creo que acabo de encontrar mi mueble de patio favorito me senté en esa silla y es comodísima es que las cojines se ven cómodos es cómoda es cómoda aquí vino carlos para que Valentina y yo acabamos de entrar a este lugar y agarramos unas ranitas anti estrés y las demás no saben entonces ahora te las vamos a dar las cosas a ver que dicen miren esto que cool son como divisores para hacer cubículos en espacios grandes y abiertos y tienen estas formas que me parecen demasiado cool tú lo puedes armar como kilos son solamente 5 piezas distintas y puedes crear un montón de diseño despacios encontramos los snacks panditas que ves? yo quiero algo así como para las velas o eso es para decoración Valentina mira esos son cuadros de matiz yo quiero un print así para tu cuarto verdad? están lindos no les he mostrado pero yo compré uno muy parecido en otra tienda para su mesita de noche siento que este me gusta más está muy lindo y miren lo que acabamos de agarrar pins vamos a almorzar y yo pedí espagueti marinara y Lorena trigatone vodka y Valentina pidió pasta pesto pero no ha llegado miren acá está acá está el de Valentina se ve rico se ve rico estás cansada? sí estamos acá en estas escaleras que están justo frente del río que pasamos por la mañana entonces decidimos sentarnos acá a descansar un poco y esperar que sea la hora para ir al aeropuerto miren ahí está pasando uno de los botes que hacen los tours pancreas no 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 Gracias por ver el video.